Tú caminale, mono. Mi misión es seguir a este imbécil y no se mueve, nada más se pone a platicar y platicar. ¡A disparar, mono! ¡No, no es cierto! ¡Levántate! ¡Reanima a Hork! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5. El día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior. Acompañándome está el oso más feliz del mundo a pesar de la diabetes. Entonces, imagínense a alguien feliz a pesar de saber que no vas a volver a comer hamburguesas nunca en tu vida. La verdad, eres un valiente, Chisburger. ¡Eres un valiente! ¡Te lo mereces! Yo no sería tan feliz si supiera que ya no puedo volver a comer hamburguesas jamás en la vida. Bueno, el día de hoy nos vamos a dirigir a otra de las misiones que están por acá. Vean, este fulano de aquí, que está en esta casa supongo, ahí está, míralo. Allí sentado. Esta es una nueva misión que tenemos principal. ¿Vas a ir a votar? Da igual. Ahora necesito ayuda para otra cosa. Bueno, a lo que íbamos. ¿Ves ese zopenco que está ahí rezando? ¿Cuál? Es mi hijo Herc. Sangre de mi sangre. Más tonto y no nace. Ha salido a su madre, el pobre. El pedazo de idiota ha perdido mi camioneta de campaña, Nancy, bautizada así en honor a la mejor primera dama que haya visto esta gran nación. Si esos hippies retrasados se enteran de que no soy capaz de proteger mi propiedad, puedo ir despidiéndome de ser senador. Puesto que estás en mi propiedad y no te he matado, a pesar de estar en mi derecho como americano de tener armas, me debes una. A Chihuahua. Ayuda a ese idiota a recuperar la camioneta para poder dedicarme a la campaña. Ok, ¿dónde está su hijo, el idiota? Ha venido alguien a ayudarte. A ver si no la cagas. A ver si no la cagas. Vamos a poner aquí, seguir la misión, el hijo pródigo. Se llama la misión. ¿Dónde está el hijo? Ahí está, míralo. El hijo retrasado. ¿Qué onda? Le anda rezando a la bandera. Hola, colega. Le anda rezando a la bandera. No sé qué anda haciendo. Ok, lo siento. No me valo de presuponer estereotipos de género. No quería faltarte al respeto. Es solo que siempre acabo las frases con colega o tío o macho. Da igual con quién esté hablando. ¡Hola! Esto es magia, tío. No, ¿no nos conocemos de antes? ¡La hostia! Mis plegarias han sido atendidas. Tengo línea directa con el buen dios mono que está en los cielos. Bueno, como eres un ángel a las órdenes del rey mono en la tierra, supongo que ya sabrás que tengo que recuperar la camioneta de mi viejo. Es un puto incordio. Si la recupero, volverá a dejarme dormir en mi cama. Es que ya empieza a hacer frío fuera. Por no hablar de las garrapatas que campan a sus anchas por mis cosas, me van a pegar una borreliosis o algo de eso. ¡Venga! ¡Ayúdame a recuperar la camioneta de mi padre! Ahora entiendo por qué su padre dice tantas cosas de él. Le mira una hamburguesa y el pobre de Cheeseburger no se la puede comer. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Está bien retrasado. Yo voy acá. Ok. ¿Cabe el oso? Cabe el oso. No lo atropelles, ¿eh? No lo atropelles, por favor. ¡Oh! Casi. Ahora entiendo de dónde... ¿Por qué dice que está retrasado su hijo? Ahora lo comprendo todo. Paso uno. Conseguir prima para todo el día. Eso ya está hecho. Paso dos. Rezar para que alguien resuelva mi problema. Hecho. Paso tres. Mierda. Estás bien idiota, mono. No me acuerdo, pero... Me irán viniendo sobre la marcha. Acelérale un poquito más, ¿no? Cheeseburger va más rápido que tú, hombre. No como mi viejo, que no me hace caso nunca. Por eso siempre me he sentido ignorado. ¡Cállate! Solamente no los de mis cumpleaños y las navidades van a hacer que te cagas de buenos. Ok. Como usted diga, muchachote. Muchachote este... Bueno, hemos llegado. Ya, por fin. Vaya, vaya. Ok, porque ya este loco ya... Ya me fastidió con sus pláticas. En serio, sí está bien retrasado, ¿eh? Ahora entiendo por qué su padre... Por qué su padre tiene ese pensamiento de... Lo malo es que él me viene sin munición. ¿Qué tengo? Diez balas. Diez balas tengo de reserva de esta... De esta arma. ¿Aquí qué hacemos? ¿Hablar? Ve a la atalaya. ¿Tomar qué? ¿Que podríamos tomar? Que ni siquiera termina las frases. O sea, así de bruto está. Así de bruto está el tipo. Bueno, yo voy a ir de cacería. De cacería de santitos. Por lo pronto. Escucho por ahí un mono. Escucho un animal a mi derecha. Pero espero que no sea nada violento. De todos modos, si me viene a atacar algo, pues supongo que Cheeseburger se lo revienta ahí, ¿no? Yo mientras tanto voy a ir ubicando donde están estos tipos. En la parte de abajo no hay nadie. Uh. Uno me está viendo, ¿eh? Uno me vio. No, ¿de veras? No, ¿de veras? De veras me vio uno. Uh. Eso sí que no. Eso sí que no me lo esperaba. Híjole. Y luego le di al pesado. Le di al pesado. No. No. Escóndete, idiota. Escóndete, mono. Aquí no la voy a hacer, ¿eh? Aquí no la voy a hacer. Y con esos francotiradores, olvídense. Con esos francotiradores, olvídense. Uh. Bueno, lo bueno es que el loquito este trae... Trae bazooka, ¿saben? Mira. Mira lo desgraciado. Mientras no me dé a mí. Mientras no se le ocurra darme a mitos. Eh, tranquilo, mono. Este es el misil lo vi cerca, ¿eh? Ese misil lo vi cerca. Aquí hay un tipo que está persiguiendo a Cheeseburger. Muere. Muere. ¿Alguien me quiere disparar de acá? Ah, ya me reventaron a Cheeseburger otra vez. ¿Por qué siempre al pobrecito Cheeseburger? Déjenlo en paz. Es un pobre oso que no se puede defender solo. Chihuahuas. Y el otro sigue hablando solo. Como si alguien lo pelara, ¿no? El otro habla como si alguien le estuviera haciendo caso. Sinceramente me vale lo que tiene que decir. Yo vine a lo que vine. Ayudar a su padre. Nada más. ¿Por qué? Porque su padre me cae bien. No es porque me amenazó. No, no, no. Me cae bien. Me cae bien. Por eso le estoy haciendo el favor. El cuarto paso. La camioneta está por ahí en el quinto pino. Seguro que hay más santitos esperándonos. El truco está en la tirolina. Usemos la tirolina y ataquemos por... ¿Has oído eso? ¿Qué? ¿De qué hablas? No me hagas que un helicóptero. Bueno. Tirolina. Vámonos, Cheeseburger. Espero que sepas usar la tirolina, Cheeseburger. Espero que... ¿Ok? ¿En el cuarto pino dijo? Este es el segundo. ¿Cuándo? Atención. Estás alejándote demasiado de tu aliado. Pues es que no viene. Ah, no la friegues. ¿De veras? ¿Se quedó ahí arriba? Pero ahí viene, ¿no? Por favor, dime que ahí vienes. Sí, ahí viene. ¿Ya está listo o no? Bueno, ya llegó aquí. Eso quiere decir que podemos seguir avanzando. Tercer pino. Dijeron que... Dijo que en el cuarto pino. Pues de hecho ya es la última tirolina, ¿eh? Ya de aquí... Llegamos. Ok, cuarto pino. ¿A dónde más vamos, mono? Pelatícame. ¿Cuál es tu siguiente paso del plan? ¿Qué sigue? ¡Háblame! Mi misión es seguir a este imbécil y no se mueve. Nada más se pone a platicar y platicar. ¡Va a disparar, mono! ¡No, no es cierto! ¡Levántate! ¡Reanima a Hork! ¡Ja, ja, ja! ¿Ven? Solamente así se activa el mono. Si no le disparo ni viene. Ok. Sacamos paracaídas para caer con estilo. Gracias. ¿Cómo le hace Cheeseburger para llegar hasta aquí? No lo sé, la verdad, ¿eh? ¡Apúrale, mono! Sigue a Hork hasta la camioneta. A ver, explíquenme, señoritos de Ubisoft, si no se mueve Hork, ¿cómo lo sigo? ¿Cómo lo sigo? ¡Cómo, caramba, lo voy a seguir! ¿Ya te mueves? Vaya, por fin, ¿eh? Uno tiene que dar aquí el primer paso para que este idiota se mueva. Parece que ya va hacia algún lugar. Ustedes están viendo los cortes en el video, pero realmente me estoy esperando como cinco minutos. No les miento, me estoy esperando como cinco minutos para que se mueva el mono. Me muevo para todos lados, lo golpeo, le grito. Pero no se mueve el mono, no sé por qué. Nuevo objetivo. Sigue a Hork hasta la camioneta. Esa es la camioneta, ¿no? Esa de ahí. ¿Debe ser esa? Debe ser esa. No sé quién estaba adentro, pero... Estaba. No sé quién estaba adentro, pero... ¡Ah, caray, qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Vieron eso, no? Bueno, Cheeseburger se lo reventó. Ahí, mientras ellos se matan afuera... ¡Eh, eh, eh! ¡Dije afuera, mono! ¿No escuchaste lo que dije? ¡Afuera! Afuera de la construcción. Dinamita, no la necesito. A Cheeseburger ya me lo reventaron, creo. No, de hecho, el que se reventaron fue al... ...mongolo este. ¡Estás bien, mono! ¡Ándale, ándale! ¡Ya, joven! ¡Levántese! Estás medio retard, sí sabes, ¿no? ¿Sí sabe usted, joven, que está medio retard? A ver, ¿aquí hay algo? Creo que es un coleccionable. ¡Sí, es un coleccionable! ¡Buena, buena, buena, buena! Los coleccionables me gustan, me gustan. Se puede recolectar todos los que uno quiera. Viene alguien, viene alguien, ¿eh? Ahí está. Ahí está, peló. Aquí hay otro, aquí hay otro. ¡Suénatelo! ¡Suénatelo, Cheeseburger! No, o sea, hasta crees que lo vas a tumbar de un macanazo, mono. Es un oso de tres metros si quieres tumbarlo de un macanazo. Bueno, no está. No está tan alto, ¿eh? No está tan alto, Cheeseburger. Cualquiera pensaría que sería de bastante altura. ¡Joder, tenemos problemas! Pero realmente no. ¿Cuál nevera? ¿Cuál nevera? ¿Cuál nevera? ¿De qué hablas? Dar orden de seguir. ¡Joder, Cheeseburger! ¡No! ¡Chizzburger se quedó allá! ¡Chizzburger se quedó allá! ¡Sopen! ¡Chizzburger se quedó! ¡Tenemos que volver por él! ¡Tenemos que volver por Cheeseburger! ¡No! ¡Mi Cheeseburger se va a morir! ¡No me digas que mi Cheeseburger se va a morir! ¡Si yo no lo abandoné! ¡Fue el imbécil este! Bueno, si se muere, pues ya fue culpa de Cheeseburger. ¿Quién lo manda a ir detrás de esos monos? ¡Joder, no tengo munición, eh! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡Rézale a tu rey mono! ¡Ándale! ¡Rézale a tu rey mono! ¡A ver si te ayuda! ¡No, ya no viene nadie! ¡Ya no viene nadie! ¡Esta maldita radio! ¡Quiero que se calle por el copyright! ¡Pero no puedo quitarle el maldito sonido! ¡No puedo quitarle el desgraciado sonido a la radio! ¡Ah! ¡Creo que ahora sí! ¡No sé cuánto más podrás soportar la camioneta! ¡Creo que ahora sí se lo puedo quitar! ¡Ok! ¡Ok! Mientras no suene la radio No hay preocupación Ya, creo que ya nos libramos de ellos, eh Pero... Cheeseburger, no ¡Chihuahuas! ¡Muere! ¿Y de ese helicóptero cómo nos vamos a librar? ¿Si se puede saber? Ok, ok ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No hay nada! Ok, ok, ok ¿Cómo me voy a deshacer de ese maldito helicóptero que no la frieguen? ¡No! ¡No manchen! ¡Ya vi cómo! ¡Ya vi cómo! No me había dado cuenta que podía subirme a la torreta Sí vi que tenía la torreta, pero... No me había dado cuenta que te podía subir a ella Ok, perfecto, ahora sí Mándenme todos los helicópteros que quieran, eh ¡Todos! Pero cuando les digo todos Son todos ¿Moto? Por favor, en una moto ¡Por favor, en una moto! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! Le di al piloto Y le di al piloto, bueno ¿Qué? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde está el helicóptero? Ahora sí que salga ahí Lo mejor de todo Es que Cheeseburger ya no murió Gracias a eso Cheeseburger ya no murió ¿Viene el helicóptero ya? Creo que no, eh Explota, bien Ahí viene Cheeseburger Viene todo lo que da, eh Viene el helicóptero Creo que ahora sí, eh Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está el helicóptero Me lo sueno y cayó ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Bien! ¡Solo cinco pasos! Estoy seguro de que me ha dejado pasar alguno Pero lo has hecho genial Si te dispara a ti, mono ¿Cómo trolearte a ti mismo por Epsilon GameX? Jamás hagan eso, eh Te voy a contar un secreto Voy a fundar mi propia secta Y quiero que tú seas mi primer georgita Así llamaré a mis feligreses Solo vamos a ser tú, mi primo Sharky Unas cuantas tías buenas Y yo Vamos a estar todo el día bebiendo birra Y lo pasaremos de puta madre, colega Está bien retard No, seguro que no se le cayó cuando era chiquito, señor Señor, ¿qué dijo que era? ¿Canciller? ¿O magistrado? ¿Diputado? ¿Quién sabe qué dijo que era, no? ¿Me echabas de menos? Seguro que no se le cayó cuando era chiquito, señor Vuelve al Ford no sé qué Habla con Hork Me alegro de ver la de una pieza Agente, has cumplido tu palabra He estado pensando mientras estabais fuera Todo esto de presentarse al Senado Es demasiado para mí solo Ah, Senador Necesito un jefe de campaña Y tú eres el tipo de persona resolutiva Que necesito para mi gabinete Claro, porque yo resuelvo todo Tu primera tarea Será llevar a Junior contigo Donde quiera que vayas No, no la joda Para que no tenga que escucharle rezar a ese jodido rey mono Nunca más Tu segunda tarea es Ya veremos Ya te diré algo No la friegue, señor No la friegue Es su hijo Cuídelo usted, caray Cuídelo Creo que lo mate Cuídelo chico Toma, eso le pasa por tener hijos retrasados Sale volando como si fuera ese destrapo Toma Tú qué mono Muévete ¡Chisburger! ¡Chisburger! Pero relájate, viejo Tranquilo, viejo Estamos jugando No es para que te pongas violento El chisburger Luego, luego Se pone Agresivo Ya, ya, ya Levántese, levántese No pasa nada No pasa nada No pasa nada Relájate Usted también, señor Relájese Ya Lo perdono Lo perdono Por tener un hijo retrasado Va, estaba buscando A uno de estos cazadores Que venden munición A ver si podía recargar la mía Porque solo tengo 48 balas de reserva Y tengo 10 flechas Pero, pues ni modo No encontré a nadie aquí en los alrededores Así que me la voy a rambear Y nos vamos a ir así directo a la siguiente misión Pues claro que no Somos americanos normales y corrientes Es un coñazo sobre reconfiguración de distritos electorales Y bla, 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 bla En fin Se acercan las elecciones Y los chupatintas me dicen que estoy jodido en las encuestas Porque los putos santitos no van a votarme Estas sectas de charados serán lo peor de lo peor Pero lo cierto es que todos sus miembros van a votar Ahora, los chupatintas dicen que mi única posibilidad de ganar Es hacer un poco de jerrymandering como en los viejos tiempos Y mover las líneas de los distritos para que los santitos no cuenten Y entonces pensé que también podría ganar si esos santitos Pues no fuesen a votar Mira, no voy a decirte cómo quiero que lo consigas Guiño, guiño Pero una solución permanente a mi problema temporal sería lo mejor ¿Lo vas pillando? Mira a dónde apuntas con esa mierda Lo entiendo, señor Relájese ¿A quién está aquí? Mi jefe de campaña Sabía que tenías cabeza Bueno, no hablo de matar a nadie Claro está Que sigue siendo ilegal Técnicamente, ¿vale? Pero podrían extraviarse unos cuantos santitos tras... Lo sé Tropezarse con cientos de balas y caerse Eso me ayudaría en las encuestas El distrito en cuestión está en la encrucijada que hay cerca del restaurante Grill Strik Llévate al lelo de mi hijo No vale para gran cosa, pero dispara bien Y yo qué sé No Si esto llega a trascender algún día Estaría bien tener una cabeza de turco No creo ni que le caigan años de cárcel Siendo como es Un poco especial Bueno, ¿a qué estás esperando? ¡Muévete! ¡Cállese! No me estoy dando orden, escar... ¡Cállese! Todavía de que le voy a hacer su porquería de misión Y se anda quejando ¿Qué haces, Chisburger? Andas... ¡Oh! Aquí encontré munición Puede que haya más munición por aquí ¡Oh! Aquí hay más bien Perfecto Oye, ya tengo la munición a tope Ya la tienes Vale, ya estoy listo Lo levantó su hijo Lo levantó su hijo Llega a la encrucijada ¿Dónde está la encrucijada? Está por allá A un kilómetro de distancia Válgame, bueno Válgame Bueno, dice que me lleve al loco de su hijo Pero yo la verdad Atropellé a Chisburger Atropellé a Chisburger otra vez Es que estás muy grandote, Chis Y luego te atraviesas Pues, ¿cómo le hago? Si estás grandote Y luego te atraviesas ¿Cómo le hacemos? Pues no Obviamente Voy a marcar el punto Que está un poquito lejitos Y nos vemos cuando llegue allá Mono idiota Si lo maté Y eso que sin ver, eh Sin ver la pista Soy tremendo Aquí hay otro, aquí hay otro Que seguro también me la va a querer hacer de tos, ¿no? Seguro que también me la va a querer hacer de tos ¿Le di? No veas que le di Ahora sí le di ¡Ja, ja! Otro más ¿Qué cuántos más, eh? Cuántos más se me van a atravesar en la carretera Llegamos Estamos justo aquí A unos cuantos metritos Yo me freno No, no, no ¿Me ven? ¿Me ven? ¿No me veas? ¿No me veas? Ok, no me vio Ok, no me vio No me vio No sé quién sea, pero ¿Quién es? ¿Y dónde está? ¿Quién es? Ah, ahí está Señor Señora, lo que sea Perdóneme Perdóneme por el flechazo en la jeta, pero O sea, así tiene que ser, ¿no? Así es la vida Tristemente para usted Así será de ahora en adelante su vida Con una flecha atravesada en el cogote ¿Cómo se lo explico? Bueno, ya Deja tú ¿Cómo se lo explico yo? ¿Cómo se lo explica ahí a su marido? Ah, aquí está La torreta Perfecto Sí me puedo subir a la torreta Aunque no haya nadie conduciendo Eso me parece Eso me parece Yo porque me preocupa el helicóptero Pero, bueno Si en algún momento viene el helicóptero ¡Ah, caray! ¿Y a ese loco qué le pasa? ¿Ese loco qué le sucede? Está lanzando Bombas Como si Ni siquiera sabe quién fue el que mató a sus amigos Y anda lanzando bombas como si nada Está retrasado ¿Mueres? ¿Bien? Viene alguien, viene alguien, viene alguien Viene alguien, viene alguien Joder ¿Me vio el helicóptero? No me digas que me vio Sí, me vio el helicóptero ¡Me vio el helicóptero! Vamos a subirnos acá No pasa nada ¿Nos subimos de este lado? Así justamente Joder Nada más espero que no maten a Cheeseburger ¿Eh? Este Este es el que yo quería que viniese ¡Eso es! Ya Matando a ese Creo que todo lo demás me da igual ¿Saben? Es más Con pura pistola ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? Sí, ya echó ¡Uf! 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 ¿No le llegó la... ¿Les llegó? Por favor dime que les llegó Tiene que haberles llegado, ¿no? Ok, Cheeseburger Tú Defiéndeme Defiéndeme muchacho ¡Ja, ja! ¡Qué bueno que fui por Cheeseburger! Creo que fue la mejor elección Que podía haber tomado en mi vida Asegúrala encrucijada Asegúrala encrucijada ¿Cómo que asegura? ¿Esta? No sé si irme a la metralleta Espero que no activen algún explosivo O caminen antes de un coche ¿Y si campeo desde aquí? Digo, sería mucho más fácil para mí, ¿eh? Sí, mira Ahí estás Murieron los dos, ¿no? Sí Ni siquiera hubo necesidad de reventar la... La camioneta Con que se mueren, basta Con que se mueran, basta Cambiar al asiento No lo sé, no lo sé Tengo que asegurar ese lugar Viene gente Viene gente No sé por dónde, pero viene gente Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene el helicóptero ¡No me des! Dime que no me alcanza a dar Dime que no me alcanza a dar Mendigo helicóptero Explotas, perfecto Aquí hay otro Esa camioneta sí me la reviento Esa sí me la reviento Viene otro helicóptero Helicóptero ¡Dale, dale, dale, dale! So, uno tras otro Ya cayó ese, eh Con que no me caiga encima Lo peor que podría suceder aquí Es que me cayese encima Ahí está ¡Ganamos! ¡Ganamos, mamá! Lo has logrado Buen trabajo Tú y yo Haremos que Montana Vuelva a ser grande otra vez A ver qué te parece ¿Y si te quedas con Nancy? Limpia el condado Al volante de esa camioneta Y todos los votantes Sabrán quién les protege Las espaldas ¿Me está regalando Su camioneta, de verdad? Por favor No traigas más a her Hijo Jamás ¿De verdad me está De verdad me está regalando No, ese no es, mono Es este Ahí está ¿Helicóptero? Helicóptero, eh Eso de veo al objetivo Me sonó A helicóptero, creo Escucho algo No sé qué sea Son avionetas Son avionetas Peor que los helicópteros Esto es peor que los helicópteros ¿Escucharon lo que dijo el señor ese? Me está regalando su camioneta No veo al objetivo Me está regalando su camioneta Me lo reviento, me lo reviento Ok, no sé a quién maté Pero alguien explotó Y no sé si fui yo O quién habrá sido Si le doy, si le Ojo Si le di Me encanta esta camioneta La camioneta se llama Nancy Y el senador Me la acaba de regalar La camioneta se llama Nancy Y el señor este Me la acaba de regalar La camioneta más bonita del juego Y es toda mía No puedo creerlo Con esa Con esa torreta Voy a estar haciendo matazones A donde quiera que yo ¿Ven eso? ¿Ven eso? ¿Lo ven, no? Sí ven eso Yo sé que ustedes lo ven Yo lo veo Vean ese mono Vean ese Alguna le tiene que dar Sí le dije Alguna le tiene que dar Bien, perfecto Alguna le tiene que dar Bien, perfecto Me encanta esta camioneta 4x4 Toda la cosa Ametralladora Tiene torreta encima Es la onda esta camioneta Es la onda Llegamos a este punto Me salgo así Nada más Nada más me salgo así Mato a ese oso ¿Por qué? Porque el único oso Que puede existir aquí Es mi cheeseburger Nada más Ningún otro oso Cualquier otro oso Pagará las consecuencias Perfecto Vamos a bajar Y vamos por las Ah, caray Alguien se murió De aquel lado No, ya se murió Olvídenlo Iba por él Pero ya está más que muerto Bueno señores Yo creo que por acá Vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Muchas gracias A todos los que apoyaron Grandemente El capítulo anterior De verdad Muchísimas gracias Porque ustedes son los que mantienen Viva la serie de Far Cry 5 Como siempre les recuerdo Que si les gusta Y la quieren seguir viendo Por el canal Hasta que llegue a su fin Dar un like No cuesta absolutamente nada Y con eso Me estarían ayudando muchísimo Para que sigamos subiendo Estos capítulos Por el día de hoy Nos despedimos ¿Verdad que sí, Cheeseburger? Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¿Quién lo que hay, eh? ¡Goldo, Goldo, Goldo! ¿Quién lo que hay ya el Goldo? El Goldo ¿Quién lo que hay ya el Goldo? Vámonos, Cheeseburger Esta camioneta es la onda